... Fue realmente un placer compartir con la gente del deporte sobre el tema que habíamos anunciado la presencia de la televisión en el mundo del deporte cumpliendo un rol sumamente importante como lo detallamos con argumentos y en estos instantes se está llevando a cabo en Villa San Carlos en Villa San Carlos aquí en la ciudad de Cuenca, amigos, el lanzamiento oficial del sexto festival olímpico pues allí estamos con Don William Ochoa que ya mismo nos va a presentar un informe en este momento lo está afinando allá Don William, así que pasamos sin pérdida de tiempo a Villa San Carlos para conocer lo que allí sucede. Adelante William. Gracias estudios, nos encontramos justamente en el local de la Villa San Carlos el local en donde se está desarrollando el lanzamiento del sexto festival olímpico un evento deportivo de tanta importancia que se va a desarrollar del 1 al 8 del mes de junio en la ciudad de Cuenca están presentes las principales autoridades del deporte, el presidente del comité olímpico ecuatoriano economista Danilo Carrera, está el alcalde de la ciudad de Cuenca igualmente tenemos al presidente de la federación deportiva de la SUAI igual podríamos dar a conocer a ustedes una serie más de personalidades que le dan más solemnidad a este evento tan importante que se va a desarrollar en nuestra ciudad la presencia de entrenadores igualmente podemos notar por acá está tomando la palabra el economista Danilo Carrera dirigiéndose a toda la gente que está de una u otra manera involucrada con el deporte y que se va a desarrollar este sexto festival olímpico es lo que les podemos contar hasta el momento en este acto solemne de la inauguración o lanzamiento del sexto festival olímpico que se está desarrollando en nuestra ciudad pasamos nuevamente a estudios para que continúen con la programación adelante adelante